Que sigan los bonitos muertos Y nos vamos, nos vamos, aquí como Y así, nada sin hecho marca Y nos vamos, y nos vamos, se acaba con la puerta Y sube el video, sube el video Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos 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 Y nos vamos